Estimados jóvenes de Omega, bienvenidos al curso de Biología. Hoy jueves 16 de abril empezaremos nuestra primera clase respecto al curso. Bien, como ven ustedes, el título es la célula prokaryota. Entonces, para entender nosotros qué es la célula prokaryota, tenemos que saber qué es la célula. Entonces, la célula es la mínima porción de materia viva capaz de hacer metabolismo, crecer y reproducirse. ¿Pero qué se entiende por metabolismo? Transformar una sustancia en otra, o sea, metabolizar. Pero, ¿de dónde viene el nombre célula? Bien, en 1665 Robert Huck, que fue en un físico, observó con su microscopio un delgado corte de corcho. Entonces, notó que el material era poroso, más o menos parecido al panal de las abejas. Y a estos les llamó celdillas, y de ahí viene el nombre célula. Bien, entonces, bueno, los seres vivos pueden ser unicelulares, como pluricelulares. Unicelulares viene de, uni viene de una sola célula. Pluri viene de varias células, de dos a más células. ¿Sí? Entre los seres unicelulares podemos encontrar los protozoos y las bacterias. Y entre los seres pluricelulares podemos encontrar los animales y las plantas. Entre ellos estaremos nosotros también. ¿Sí? Ahora, según su estructura, las células se pueden clasificar en dos. Las células prokaryotas y las células eucaryotas. Por acá vemos una estructura de una célula prokaryota. ¿Sí? Es característico, con su colita. Y las células eucaryotas tienen estas dos formas. Estas son de los animales y estas son de las plantas. ¿Sí? Bien. Ahora veamos de frente, entonces, qué es la célula prokaryota. Son aquellas células que no tienen núcleo. ¿Sí? Pro viene de antes y cario, que significa núcleo. O sea, antes del núcleo. ¿Sí? Bien. Ahora, las características de estas células. Estas células no tienen un núcleo con un caprosoncito. O sea, su núcleo no está protegido por una membrana celular. ¿Sí? Estas células son las más simples que se conocen. ¿Ya? Son las más sencillas. Por ejemplo, las células eucaryotas son un poco más complejas porque tienen ribosomos y todo ese cosa. Bueno, entre las células prokaryotas están incluidas las algas azulverosas, conocidas como las cianobacterias, y las bacterias. ¿Sí? Esta forma tienen las bacterias. Veamos entonces su estructura. Tengo una célula prokaryotas. Y por acá le hice un pequeño corte. ¿Sí? Y observamos que adentro tiene un núcleo. Pero no es un núcleo como que de las células eucaryotas. Se conoce como el nucleolo. O sea, parecido al núcleo. ¿Sí? Y bien, aquí hay un líquido. Por acá hay un líquido. ¿Sí? Y ese líquido se denomina citoplasma. ¿Ya? Y esta capa que le protege se llama la membrana celular. ¿Sí? Y estos pelitos que ustedes observan son los llamados pili. ¿Sí? Sirve para absorber las sustancias, sus alimentos. ¿Ya? Y la membrana sirve como una especie de protéptor. ¿Ya? Y a través de esto pueden pasar algunos de sus alimentos y también pueden botar sus desechos. ¿Ok? Ahora, esta colita que observamos se llama el flagelo. ¿Sí? Y este le sirve para su movimiento. ¿Sí? Por acá está de una posición diferente y probablemente se esté moviendo en este caso. ¿No? O sea, le permite su movimiento. ¿Ya? Bien. En resumen, entonces, la clase de respuesta a las células por cálculos es todo eso. Bien sencilla. De frente vamos a ir a la práctica en donde tenemos 10 preguntitas bien sencillas. ¿Ok? Y nos dice, marque la respuesta correcta. Número 1 entonces. Es la mínima unidad de la materia, de materia viva capaz de realizar metabolismo. ¿Sí? Crecer y reproducir. Entonces hablamos de qué? De la célula, ¿cierto? La letra D. Muy bien. Número 2 entonces. Nos dice. Cuando un ser vivo tiene una sola célula, se denomina una célula. Una sola célula. ¿Cuál era? Unicelular, ¿cierto? Unicelular. La letra C entonces. Número 3. En 1665 el científico que observó un delgado corte de corcho observando celdillas, ¿sí? A las que le llamó células fue, ¿quién fue? Robert Huck, ¿cierto? Huck. No confundiría Robert Huck. La letra B. Número 4. Según su estructura, las células se clasifican en... Estamos hablando de las células ya. ¿Ok? Las células eran prokaryotas y eukaryotas, ¿cierto? Eso será para completar. Muy bien. Número 5. Son aquellas células que no poseen núcleo. No poseen núcleo. Eran las células prokaryotas, ¿cierto? Prokaryotas. Bien. Número 6. Son las células más simples que se conocen. Y justamente eran las prokaryotas. Son las más antiguas, ¿ya? Las células de los eukaryotas son más desarrolladas. Las células prokaryotas son las más sencillas, ¿ya? El número 7. El ADN de una célula prokaryota está en el... Bien. El ADN está en su núcleo. Pero no es que las células prokaryotas tengan un núcleo verdadero. Se les llama nucleolo. ¿Sí? Y su núcleo está en el citoplasma, en ese líquido que les mencioné. O sea, su ADN está dispersado en el citoplasma, en el líquido. ¿Sí? La letra D. Número 8. Es una sustancia líquida, ¿sí? Donde se encuentran los orgánulos. La sustancia líquida que les mencioné, ¿cierto? Que era el citoplasma. La letra D. Número 9. Nos dice. La estructura que da forma y protección a la célula, además permite el paso de los elementos. Y expulsión de los objetos. Era como una capita, ¿cierto? ¿Cuál era? La membrana, ¿cierto? La membrana celular. La letra D. Número 10. Estructura que permite el movimiento de la célula. ¿Cuál era lo que permitía su movimiento? Los pelitos, el pili. No, ¿no es cierto? Los cilios. No, tampoco. Era el flagero, la colita que vimos en la última parte, ¿cierto? Bien. Entonces, eso es todo el resumen en sí. Es una clase bien sencilla. Bueno, la próxima clase ya hablaremos acerca de la célula y el corriendo. Bien. Bueno, la próxima clase ya hablaremos acerca de la célula y el corriendo.